Hace tiempo que no está con nosotros Se les trae y hablo de Manuel Por los llanos y la islama Cuando todos patrullaban Tenía como treinta camionetas Formando las caravanas Un chaleco, lorincos y las cortas Para trazar de volada Deben de saber No siempre fue malo Que un hombre de campo hacía él Le mataron su retoño Y se le metió el demonio Ese día de la muerte del cuarto Marcó al viejo y cambió todo Por un miedo y sus mismos contrarios Le pusieron ese apodo Con su gente al cien Un punto lavado y con su cuerno siempre al lado de él Con el picho coordinando Y los puntos iban pasando 50 R1 en la filina Listos pa' tirar vergazos Y en Culiacán el mele hizo quito Levantando y fusilando Y así suena su compa Jesús Chárez Compa Lenín Ramírez Y mi compa Gerardo Ortiz Y puro pa' adelante plebes ¡Ay no! Más Y puro del récord ¡Ay, ay, ay! Durazo escalé Por la ruta quince El comedero se movía Manuel Una paloma empolvada Por la guira y por la palma Montando el espejo por lo llano Bailándolo con la banda Campeón de la feria ganadera Con Javier haciendo entrada Recuerdo una vez Cuando allá en el rancho Con Marino se trenzó también ¡Qué bonito! Le atoraron Un boludo Les tumbaron Balas volaron Quemaron carros Y logró salir a zango Y una vez se volteó un pistolero Pero ya no está para contarlo Y aunque ya se fue Pese el apellido Torres mencionado en el cartel Él te la reto en las cachas Y el catorce que portaba Y una con el rostro del trachillo En la foto bien plasmada Saludos al seis, al veinticuatro M12 a la plebada 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 M12 a la plebada